Vas a viajar en el mes de abril a París, aquí en este vídeo te vamos a contar cómo tienes que vestirte, qué poner en la maleta, cómo va a ser el clima y algunos consejos especiales que no te puedes perder. En este mes estamos en plena primavera y la verdad ya no se siente tanto frío como en los meses pasados. Las temperaturas están entre los 10 y 17 grados, puede ser un poco fresco dependiendo de dónde tú vienes, pero la verdad para pasear en la ciudad es súper agradable. Abril en París es un mes bastante cambiante, en el mismo día puedes tener un gran sol y después lluvia. Tienes que saber que en este mes hay bastantes lluvias parciales, así que tienes que llevar algo para cubrirte. En lo que concierne a la ciudad, los jardines ya están totalmente verdes, así que podrás disfrutar de ellos sin ningún problema para hacer un picnic. Además, los días duran cada vez más tiempo, así que podrás disfrutar del sol hasta las 7 de la noche. De entrada puedes olvidar el gran abrigo, la bufanda y los guantes. En abril ya no hace tanto frío y las temperaturas van subiendo poco a poco. En su lugar te recomendamos poner una chamarra ligera, esa chamarra que te pones cuando no hace ni mucho frío ni mucho calor. Contrario a los meses pasados, puedes poner playeras y blusas de manga corta que puedes combinar con tu chaqueta o con tu blazer. También puedes traer shorts o puedes ponerte vestidos dependiendo del clima de la semana. Para tener certeza de esto, te recomendamos mucho checar cómo va a estar el tiempo antes de llegar a París. Por supuesto, echa en tu maleta tus lentes de sol, tu tratamiento para las alergias si sufres de ella, un poco de crema solar y no puedes olvidar un paraguas. Si no quieres cargar con el paraguas, pues tráete una chamarra que sea impermeable. Si vas a andar de arriba para abajo, tienes que echar en tu maleta esos tenis de confianza que nunca te dejan y con los cuales no te duelen los pies. Del 13 de abril al 6 de mayo hay vacaciones escolares en Francia, lo que podría impactar tu viaje de la siguiente manera. Los franceses disfrutan de estos días para subir a la capital y visitar los monumentos o los museos y también para quedarse unos cuantos días. Esto hace que el precio de los hoteles suban y las atracciones más comunes por hacer en París como el Louvre, Versalles, la Torre Eiffel se agoten rápidamente. Tienes que saber que los franceses no son los únicos en tener vacaciones. Los holandeses y los alemanes tienen varios días de vacaciones en este periodo y como Francia está a la vuelta de la esquina, pues hay mucho turismo en París estas semanas. Es por eso que si aún no tienes reservado tu hotel o no has comprado las entradas para las atracciones que te interesa visitar, tienes que hacerlo lo antes posible ya que la competencia para disfrutar de París es bastante fuerte. El clima en abril sigue siendo frío pero no helado como en el invierno, así que trae esa chaqueta que no usas cuando hace ni tanto calor ni tanto frío. En abril hay muchas lluvias, así que es importante que traigas tu paraguas desde casa o bien podrás comprar uno aquí pero te va a salir más caro. En abril empieza la temporada alta del turismo, así que si quieres visitar monumentos y museos tienes que reservar tu lugar lo antes posible. Si quieres hacerlo de manera segura y en español, checa el enlace que está en la caja de la descripción y ahí te compartiremos todo. En abril las alergias siguen bastante presentes, así que si sufres de alergia tienes que llevar contigo lo necesario para sentirte cómodo. No olvides disfrutar de los parques y jardines, hay muchísimos aquí en la ciudad y vas a poder tomar un descanso y observar un poco el cotidiano de la ciudad. Asimismo para seguir preparando tu viaje de la mejor manera te recomendamos mucho ver este vídeo en el cual te compartimos consejos súper importante para tu viaje.